Yo estoy llamando a la policía porque está pretendiendo cobrar 15 soles la hora a los clientes que vienen al centro comercial sin tener autorización de los propietarios. Yo soy copropietario, vengo siendo amenazado por los portales que están ocupando una propiedad que no tiene autorización de los propietarios. Solo por decirle, y los he chapado infragante, queriendo cobrarle 15 soles a un cliente de una propiedad donde no tienen autorización de los propietarios. Y me están amenazando con denunciarles por acoso, por hacer valer la ley y no permitir un abuso.